Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Todo García Podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenos días a los que nos están escuchando la mañana, buenas tardes a los que nos están escuchando la tarde y buenas noches, si nos están escuchando en otro horario. Les agradezco nuevamente por estar acá. Mi nombre es Rodrigo. Esto es Todo García Podcast. Hacemos una hora de charla, charlar un rato sobre Charlie, hablar sobre, obviamente, lo que vamos a hablar esta semana va a ser La Lógica del Escorpión, porque hace muy poco que salió y lo teníamos ya por fin en nuestras manos. Estamos muy contentos. Antes que nada, les digo que si están viendo esto en YouTube, les pido por favor que nos sigan, que pongan la campanita para recibir las notificaciones. Cuando subamos un video nuevo, también le pueden dar me gusta, pueden comentar, eso nos ayuda un montón. Y compartirlo, sobre todo, también nos ayuda a que lleguemos a más gente. Les agradezco por eso. Y también, si están escuchando en Spotify, porque recuerden que Todo García Podcast también está en Spotify, pueden comentar en los comentarios de Spotify. También pueden compartirlo y pueden seguir al podcast para que les aparezca cada vez que hay un episodio nuevo. Así que eso me gustaría y me encantaría que lo puedan hacer porque nos ayuda un montón para crecer y llegar a más gente, a quienes les guste Charlie, y charlar una vez por semana, por lo menos estamos haciendo esto, de charlar sobre la vida de Charlie, sobre las últimas noticias, sobre lo que va sucediendo diariamente con este gran artista que es nuestro ídolo, obviamente, Charlie García. Por otro lado, también les pido que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitch, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en alguna más que se cree en algún momento nos vamos a llamar arroba todo garcía snm. Les agradezco que nos sigan ahí, que comenten, que compartan, que le den me gusta, que también comenten lo que les parece este podcast. Les agradezco a los que ya lo hicieron. Y nada, siempre son bienvenidas todas las críticas, comentarios o alabos también, por qué no, lo que les gusta a ustedes de este programa, de los temas que quieran charlar también estaría bueno. Nosotros charlamos una hora siempre, todas las semanas charlamos sobre Charlie y hablamos sobre distintos temas. Ahora nos tiene obviamente la lógica del escorpión muy tomados por esta salida, que nos encantó. Ya dimos nuestra visión en el capítulo anterior, pero nada, es inagotable Charlie. Por eso esto es todo García, vamos a hablar de toda la vida de Charlie. Todos los días o todas las semanas como mínimo, una vez por semana, una hora nos vamos a tomar para charlar sobre Charlie, para escuchar su música, que es lo que más nos gusta a todos. Quiero agradecer a los amigos de Editorial Sudestada, que nos hizo llegar unos libros muy lindos de Charlie, que serán leídos, todavía no pude leerlo. Este es Charlie Presidente, una excursión al país de los García, de Juan Bautista Duiseide, que parece una ficción en la que está involucrado Charlie. Obviamente desde la portada ya se ve a Charlie de aquella época del aguante. Charlie Presidente, parece interesante, todavía no lo leí, lo prometo leerlo y después comentárselo a ver qué me parece. Y hubo un tiempo que fue hermoso, el Charlie de Sui Generis, por sus amigos, que este es un libro de Facu Soto, que es muy interesante, lo empecé a leer, la verdad me interesa muchísimo saber sobre el Charlie antes de Sui Generis. Tiene testimonios de Raúl Porchetto, de Claudio Gavis, de Nito Mestre, obviamente, de María Rosa Iorio, Juan Rodríguez. Hay un perfil sobre su profesora de piano, aquella profesora Julieta Sandoval. No les voy a spoilear nada, yo ya empecé a leerlo, estoy en esa parte cuando empezó a estudiar piano Charlie. Y nada, me parece interesantísimo, hay datos que no conocía. Cuando lo termine voy a ver si puedo entrevistarlo a Facu, me encantaría que charleemos acá en este podcast. Pero nada, ahora agradecerles a Editorial Sudestada por estos dos libros que me hicieron llegar. Los voy a leer y los voy a comentar más adelante en otros podcasts. También le quiero agradecer a Ander Fan Merch, que nos acompaña semanalmente en este podcast de Todo García. Y hacen estas hermosas remeras, que es como la que tengo acá, puesta de La Logica del Escorpión. Está buenísima la calidad, es hermosa. Hacen buzos, hacen remeras, hacen también camperas, hacen gorras también, toda con una calidad impresionante. Tienen de otros artistas, vi que tenían de Paul McCartney, de Fito Páez, de Andrés Calamaro. Así que pueden contactarse con ellos, Ander Fan Merch, en Instagram. Y también pueden hablarle por WhatsApp. Les voy a dejar el teléfono acá en los comentarios, así pueden comunicarse con ellos. Les agradezco muchísimo este apoyo que le están dando a este episodio y a estos episodios de Todo García Podcast. También a los amigos de Klaatu Records, disquería, que es la disquería que nos provió de esta hermosa copia de La Logica del Escorpión. Una copia limitada. Se están agotando. Ahora les voy a dar algunos datos del álbum de Charlie, pero saben que lo pueden conseguir en... Todavía quedan algunas copias en Klaatu Records. Lo pueden seguir en Instagram. Acá abajo también les voy a dejar el número de teléfono. Y prontamente va a salir el CD y también la edición estándar de este LP, de este vinilo de La Logica del Escorpión de Charlie. Lo pueden conseguir entonces con los amigos de Klaatu Records, a quienes les agradezco por apoyar también a este podcast de Todo García. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar este nuevo episodio de Todo García Podcast. Vamos a hablar, obviamente, de La Logica del Escorpión, que nos tiene tomadísimos por completo en estas semanas, y más después de que ya lo tenemos con nosotros, ya lo escuchamos. En el capítulo anterior analizamos por arriba algunas cosas. Hoy vamos a profundizar en algunos temas más puntuales, y así vamos a ir capítulo a capítulo, desmenuzando un poquito más lo que es La Logica del Escorpión, que tiene claves por todos lados. Se escuchan muchísimas cosas, muchísimas referencias, que hace Charlie a toda su carrera, a toda su vida. Que a veces nosotros los fans estamos como muy obsesionados con esto. Muchas personas dirán, no, eso significa otra cosa, lo que sea. Siempre, como les digo, está la mirada de Todo García, mi mirada de Rodrigo. Así que, nada, vamos a seguir analizándolo. Pero antes vamos a empezar a hablar sobre los números de este nuevo disco de Charlie, que Sony estuvo entregando algunos números, y nos estuvimos enterando que, a partir de estas 7.000 unidades que salieron de La Logica del Escorpión, con el arte original de Renata Jujain, obviamente, basada en una idea de Charlie, ya está prácticamente agotada la primera tirada de 7.000 vinilos, es lo que informa Sony, que ya está prácticamente agotada. Es lo que estoy viendo en una gacetilla que enviaron. Y dice que en plataformas, los 13 tracks que componen el nuevo álbum de Charlie, ingresaron directo al top 50 de Spotify en Argentina. Y esto es importante, porque, claramente, en estos tiempos, las plataformas digitales como Spotify, Amazon, está YouTube Music también, tienen muchísimo que ver con las métricas de los artistas. La mayoría de las personas en Argentina consumen música directamente desde ahí. Hay algunos pocos que todavía seguimos con los vinilos, los CDs, que seguimos enamorados del formato físico, que, por suerte, Charlie nos da este formato físico, porque hay muchos artistas que ya ni siquiera sacan en formato físico. Pero, bueno, también es importante los números, y los números hablan muy bien de lo que es la recepción de parte del público con una nueva obra de Charlie. Charlie siempre da que hablar, siempre está al tope. Charlie, como dice él, ya es parte del mar, o sea que ya es parte de todo el inconsciente colectivo de los argentinos, por lo menos, y de gran parte del mundo. Y eso se demuestra en este interés que hay por la lógica del escorpión. Como les decía, en el top 50 entraron directamente las 13 canciones del disco. No una, no dos, sino las 13 canciones, porque no hubo ningún adelanto también, eso es verdad, no hubo ningún simple. Y dice que el focus track, como le llaman ellos, rompela, o rompela, en el puesto número 5, y entró en el puesto número 5, y el resto, dentro de los 35 primeros puestos de la lista. O sea que los 13 tracks entraron al top 50 de Spotify, rompela, entró en la posición 5, y el resto estuvo antes de los 35. O sea que es un éxito para Charlie García entraron en estas plataformas digitales, y que todo el mundo lo quiera escuchar. La tendencia orgánica en la plataforma se venía reflejando desde un mes antes del estreno, con más de 25.000 pre-save, en 24 horas, y 48.000 visitas únicas al perfil del artista. Esto es, un mes antes se dio la lista de temas, y hay una función de Spotify que te permite pre-guardar el disco, para tenerlo entre tus favoritos, y ya en 24 horas hubo 25.000 personas que ya se guardaron el disco, un éxito total. También habla de YouTube, dice que el ranking de tendencias de videos musicales también reflejó el poder de la nueva obra de García, con más de la mitad de los temas del álbum dentro del top 30. Una semana antes de su lanzamiento, la compañía organizó dos escuchas del álbum, una para los periodistas, y otra especialmente para artistas. El interés se vio reflejado a lo largo de estos días, en los medios de comunicación, los fans y colegas artistas, que estuvieron hablando en todos lados, como le decíamos en el capítulo anterior también, sobre esta nueva salida de la lógica del escorpión. Los números se hablan por sí solos, me parece que hay un interés muy grande, Charlie es parte de nuestro ADN musical, tanto para los fans, fans como somos nosotros, o tanto para el público en general. La gente escucha algo de Charlie y ya le suena algo de su argentinidad de adentro, también hay mucha influencia en otros artistas de Charlie, así que me parece que Charlie es una figura omnipresente dentro de toda la cultura nacional. Se podría decir entonces que Charlie, con la lógica del escorpión, la rompió. ¡Gracias! 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 Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad Vos sos la única que dice que sí puedo hacerlo, puedo verlo ¡Propelar! ¡Sendencia! ¡Propelar! ¡Puedes cantar feliz! ¡Propelar! ¡Sendencia! 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 Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad Vos sos la única que dice que sí puedo hacerlo, puedo verlo ¡Propelar! ¡Sendencia! ¡Propelar! ¡Sendencia! 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 Estaba en llamas cuando me acordé Lógica He visto las ganas por inmuno cuando comenzó a hundir No hay lógica en esto Lo sé Respondió el escorpión Pero no he podido gritar Es mi carácter Te vamos por el carácter Estaba en llamas cuando me acordé Estaba en llamas cuando me acordé Muy bien, vamos a seguir hablando un poco más de la lógica del escorpión Obviamente Lo que estuvimos escuchando recién Se podría decir que es un mashup Entre lo que era Estaba en llamas cuando me acosté La primera canción de este disco Del disco Say No More De 1996 Y la lógica del escorpión La canción de su disco homónimo De 2024 ¿Por qué hay mucho paralelismo entre estas dos canciones? Es lo que vamos a hablar ahora Resulta que también, al igual que, como ya se sabe La lógica del escorpión La lógica del escorpión fue inspirada por un texto que se reproduce dentro de la película de Orson Welles de 1955 Mr. Arcadine En el cual Charlie reproduce en este disco Con su voz y la voz de Rosario Ortega La fábula de la rana y el escorpión Muy bien Lo que me hizo recordar eso Y también a Lucio Que le agradezco muchísimo Lucio por el mashup que hizo de la canción Que es la que escuchamos recién Estaba en llamas cuando me acosté Que es la primera canción Del disco Say No More De 1996 De Charlie Charlie tiene muchísima historia Entre su música y el cine Hay muchísimos ejemplos Este es solamente uno Y este es un paralelismo especial Por esta sola canción de la lógica del escorpión Y estaba en llamas cuando me acosté Que está basado en un libro Que se llama Todo lo que hacemos sin saber por qué Y es la historia de esta persona Que se despierta en una cama en llamas Que no encuentra razón Y que cuando le preguntan Le dicen ¿Cómo se inició el encendio? Y él dice No sé Estaba en llamas cuando me acosté Y es un leitmotiv Que va a utilizar Durante todo el disco Charlie Durante todo Say No More Que es un disco muy particular de Charlie Es un rompeaguas en su carrera Me parece Que podría decirse que Comienza la época Say No More Por más que para mí Particularmente la época Say No More Podríamos tomarla como un comienzo De La Hija de la Lágrima El disco anterior de 1994 Y que prosigue con este Say No More De 1996 En los estudios Obviamente en el medio estuvo El Unplugged Que también tuvo un concepto General Con voces sobregrabadas Que también da para hablarlo Más adelante Y también después Estaba en llamas cuando Me acosté directamente Que es el disco En Vivo De Cassandra Lange De 1995 Donde este libro Este texto también Todo lo que hacemos Sin saber por qué Que es un libro De Lawton De Ken Lawton Y que Charlie pudo Leerlo durante Una de sus internaciones Creo que es la segunda internación Que se dio en 1994 Una internación Bastante forzada Por su familia Una internación Que lo llevó A estar Muy peleado Con su familia En su momento Sobre todo Con su madre Por eso también Toma su apellido Lange Y lo cambia Porque en realidad Él es Carlos Alberto García Moreno Que es Moreno Es el apellido de la madre Entonces Tacha directamente Moreno Y le pone Lange Que es el segundo apellido De su padre Para quedar Carlos Alberto García Lange Y que finalmente Lleve a este proyecto De Cassandra Lange Como Adelante Para darse a conocer Bajo otro nombre También me parece Que Saint No More Tiene mucho que ver con eso Olvidarse De Charlie García Y comenzar a llamarlo Saint No More En todos los lugares Incluso en la tapa De este disco No figura Charlie García Tampoco figura En la contratapa Ni siquiera en las canciones Es un disco muy particular Saint No More Pero nada Lo interesante es esto Que está basado También en un libro Y en un cuento De todo lo que hacemos Sin saber por qué Y que también está Al igual que en La lógica del escorpión Acompañado el relato Junto a un A María María Gabriela Pumer En este caso Que es quien hace Los contrapuntos De las distintas voces Para explicar Este cuento Y me parece que Eso es un paralismo Muy grande Y es un guiño Muy grande Y es algo Que Charlie Llevó adelante Durante toda su vida Este entrecruce Entre distintas artes Sobre todo entre el cine Pero también en la literatura Como vemos acá Y a mí me pareció Un guiño muy grande De esta lógica Del escorpión 2024 Para este Saint No More 2000 Este Saint No More 1996 Que es de donde Recogemos aquel Estaba en llamas Cuando me acosté Vamos a escuchar Las dos canciones Obviamente Estaba en llamas Cuando me acosté Es una canción Muy cruda Una canción muy extraña Con tímbricas raras Pero bueno Es Charlie García En estado puro Es un Charlie García Que lo que buscaba Era experimentar Si hay una palabra Que define a Saint No More Puede ser Experimentar Experimentar directamente En el estudio Estuve leyendo algo Sobre esto esta semana Y lo que hablaban En esa época Charlie García Hablaba en los medios Y decía Que lo que él buscaba Era directamente Plasmar todo En el estudio Grabar absolutamente Todo lo que se le ocurra En el estudio Para luego Conformarlo En distintas capas Que eso se escucha muchísimo Hay muchísimas capas Sonoras Dentro de Saint No More Y dentro de los Discos que prosiguieron A Saint No More Me parece que Eso es el concepto Constante que tenía Charlie en aquella época Lo llevó a cabo Con Creces Para hacer este disco Que se convirtió En una obra de culto Directamente En esa época No fue muy entendido En 1996 Pero luego Fue retomado Por muchísimas generaciones Posteriores Como una obra de culto Como una obra Que hay que escuchar De Charlie García Y que hay que analizarla Profundamente Ahora simplemente Vamos a analizar La primera canción De lo que estuvimos hablando Recién Para hacer este paralelismo Con la lógica del escorpión Porque me parece Que en la lógica del escorpión Hay un guiño claro A lo que fue Saint No More Y este estaba en llamas Cuando me acosté La noticia apareció En un periódico sensacionalista Decía simplemente Que se había producido Un incendio Después de llegar a romper A la policía A la prensa Rescatar al hombre Apagar el fuego Le hicieron la pregunta Obvia 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 ¿Cómo se inició el incendio? No sé No sé No sé No sé Estaba en llamas Cuando me acosté Estaba en llamas Cuando me acosté Ni siquiera puedo entender Lo que hago a veces Nena Pero sé que tú podrías Entenderme a mí Estaba en llamas Había una puerta que visa Uno se quejaba de la comida ¿Quién te hace la comida? Yo Sé que es poco Pero podías entender Que vine aquí en una visión Quiero curar Pero mis manos Después de llegar al incendio Y rescatar al hombre Le hicieron la pregunta Obvia 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 Nos cuenta con gente Que también Tiene sus caras Y llenas Pero si No quisiéramos Un poco No jugaríamos No jugaríamos No jugaríamos No jugaríamos No No Ok No karas No 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 No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Volviendo al tema del hombre de la cama en llamas, ¿tenía algún problema? Está loco. ¿Borracho, tal vez? No lo sabemos. ¡Suscríbete! Estaba ya más bajo que al coste. ¡Suscríbete! Vamos a hablar del tema La pelicana y el androide Esta canción que Charlie rescató de un demo de 1985 Directamente desde grabado en lo que fue Coronel Díaz y Santa Fe, lo que es el departamento actual de Charlie Y donde se juntaban Luis Alberto Espineta y Charlie García A grabar los demos de aquel disco que nunca fue Y que salieron canciones como Rezo por vos, Hablando a tu corazón Y La pelicana y el androide en este caso Que es una canción íntegramente de Luis Alberto Espineta Y que grabaron con Charlie en aquellos demos de 1985 Vamos a retomar esta canción Ya hablamos un poco de la historia la semana pasada Recién la repasamos un poquito Y lo que quiero hacer es Porque se estuvo hablando esta semana De que era una canción hecha con inteligencia artificial Bueno, esto no es así No es una canción hecha con inteligencia artificial Recordemos que ahora lo que están haciendo muchos Es agarrar la voz de, por ejemplo Andrés Calamaro de 1983 Y ponerla en un tema de Calamaro del 2024 Por dar un ejemplo Esto, lo que se hizo en la lógica del escorpión No es eso No es que agarraron el timbre de voz Y la dicción de alguna canción de Luis Alberto Espineta Y la ingresaron a la inteligencia artificial Como para que les dé la voz de Luis Alberto Espineta Cantando la pelicana y el androide No Lo que hay es la voz original Grabada en aquellos demos de 1985 Grabadas en el mismísimo departamento de Charlie En Coronel Díaz y Santa Fe La sustrajeron del demo original Y la plantaron en la canción que salió en la lógica del escorpión Es algo similar a lo que hicieron los Beatles con Know and Them Que es la última canción que salió de los Beatles el año pasado, en 2023 Hay un documental que explica algo sobre esto Que es Get Back Que es el documental que hizo Peter Jackson de los Beatles De la grabación de Let It Be Y que con las tecnologías nuevas Ellos encontraron la forma de sustraer De un demo de 1980 También de John Lennon Sustrajeron la voz de John Lennon Para recrear la canción en 2023 Con otras guitarras que había grabado George Harrison En la reunión del 94 Que se había producido también entre George Paul McCartney y Ringo Starr Para hacer el anthology Que también incluía dos canciones nuevas Y que también incluía esas dos canciones nuevas Con la tecnología de aquella época Pudieron extraer solamente dos Pero quedaba una en el tintero Que era esta Know and Them Que es la canción que finalmente salió en el 2023 Y esto es importante aclararlo Esto, lo que es la pelicana y el androide Repito, no es inteligencia artificial Sino que utilizaron las nuevas herramientas De inteligencia artificial Para sustraer lo que es la voz de Luis Alberto Espineta Del demo de la pelicana y el androide Y colocarla acá en la lógica del escorpión Lo que voy a hacer ahora Para que quede más claro Es un comparativo entre el demo Y la canción que finalmente se editó En la lógica del escorpión Bueno, este es el comienzo Con la voz de Charly Y la de Luis Alberto Espineta Solo La lógica del escorpión Bueno, vamos a dejarla ahí Ahora vamos a escuchar cómo empieza la versión demo Tiene una introducción más larga Yo la corté un poquito Un falso ingreso primero de Luis Alberto Y acá comienza Ahí se dan cuenta que es la misma voz Esta versión, esta parte no está En la nueva de la lógica Estoy tratando de sincronizarla Aparece la voz de Charly en la nueva Bueno, acá la voy a cortar Porque hay una parte también Una parte instrumental Riquísima para mí A mí me encanta En cambio En la lógica del escorpión Directamente va al pseudo estribillo Que acá Recién empieza ahora Es difícil sincronizarla, perdón La lógica del escorpión Ahora vamos El demo Ahora ya se empezó La lógica del escorpión Demo Ya arrancó la lógica del escorpión Acá sigue la versión instrumental La versión demo Dura cinco minutos Las baterías hermosas que creo que también programadas por Charly Con la misma batería del escorpión Con la misma batería del escorpión Los mismos sonidos Los mismos patates Así termina en la lógica del escorpión Mientras que en el demo sigue No pasa esto luego por Charly El demo Se escucha a Charly decir Hoy va a pelear Hoy va a pelear El americano y el androide El androide versus la momia blanca Un guiño Un guiño decía a lo que fue A lo que fue Titans en el ring Un programa muy Que Charly fue muy fanático Siempre Bueno Esta es más o menos la comparación que quería hacer Y para dejar en claro también Que no es un Como escuché por ahí Que muchos dijeron Que es inteligencia artificial La voz de Luis Alberto Espineta No es inteligencia artificial Es simplemente haber sustraído La voz original del demo De 1985 Y traerla hasta el 2024 Y que sea nuevamente rearmada Esta canción por Charly García Magistralmente Como lo hizo para la lógica del escorpión Que me pareció espectacular Como quedó Es a donde voy a estar El club de los 27 Es a donde voy a estar Morales sobre este mundo Hay algo que no me cierra Algo sobrenatural Hay algo que no me cierra Algo sobrenatural Quizás fue crucificado Porque el carro de alguien más No conocía Lo que estábamos escuchando Era el club de los 27 Esta canción Que está incluida Dentro de la lógica del escorpión Esta canción Que es Nada más y nada menos Que un blues En la que está acompañado Obviamente por David Le Bon Como hablamos la semana pasada En un solo enorme Del ruso Le Bon Y es un blues Es un blues Y que esté Le Bon También tiene que ver con esto Porque Le Bon Obviamente es Un fanático del blues Es uno de los primeros Que empezó a tocar blues Acá en Argentina Junto con Obviamente Javier Martínez Con Claudio Gavis Con Papo Napolitano Claro Y David Le Bon Fue uno de ellos Y que esté En esta lógica del escorpión Tocando un blues No es para Para nada De casualidad Así que Me parece Genial Ese tema Que le cedió Charlie Para que haga su solo David Le Bon Y a raíz de este Blues Que salió En la lógica del escorpión Empecé A recordar En qué momentos Charlie también Grabó Otras Otras canciones De blues O compuso Otros blues Y me lleva Nada más y nada menos Que al primer disco De Charlie García De toda su carrera A el disco Vida Que es este Que tengo acá Que es el disco Obviamente Debut De Sui Generis Y donde Se encuentra La canción Toma dos Blues Que es la canción Con la que Vamos a escuchar ahora Que es la canción Número cinco Del lado uno De Vida De Sui Generis Como les decía Y es una canción En la que Siempre se cuenta Que Charlie Lo que quería hacer Era demostrar Que él Además de hacer Canciones folk Canciones tranquilas Canciones Más bien Más melódicas Podía llegar A hacer un blues Como lo que hacían Los que le nombré recién Manal Papos Blues Como lo que hacía David Le Bon También solista Y decidió Incluirla En este disco Solamente para eso Para demostrar Que él También podía tocar Rock and roll Podía tocar blues Como en este caso Toma dos blues Que fue grabado Nada más y nada menos Que por En guitarra Claudio Gavis Y en bajo Alejandro Medina Dos De Integrantes de Manal Y también De Integrantes de Lo que fue La pesada del rock Que fue quien Los acompañó en este disco Muchos de esos músicos Porque recordemos Que el productor Fue Billy Bon Así que nada Esta es la primera Composición De blues De Charlie García Grabada en un disco Salió nada más Y nada menos Que en el primer álbum De su generis Que es Vida Y es este Toma dos blues Impresionante Que empieza de esta manera Se va el tren Me lleva lejos Muertos hay En la estación No estoy solo No Si me dejan Estoy vivo Si me voy Veo el sol Sobre los techos Y estoy con vos 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 Bueno Para seguir con esta temática Del blues Y Charlie Vamos a ir A El Adiós Sui Generis Volumen 2 Que salió en 1975 Que salió en 1975 La canción Y la canción La canción a la que hago referencia Es blues del levante Nada más y nada menos Que es Es una canción Una canción que tocaron Una canción que tocaron para cerrar Lo que fue el primer show De aquellos dos que hicieron En 1975 El 5 de septiembre De 1975 Y que Charlie presentaba De una manera Era muy loca Muy loca Ahora lo vamos a escuchar Pero también Quería decir que esta canción Quería decir que esta canción Nunca más fue tocada por Charlie Se la pidieron Muchísimas veces Que la toque Y nunca más fue tocada La única vez que fue tocada Fue en 1975 Y después también Yo tuve el gusto De escucharla en vivo En el 2000 En lo que fue La vuelta De Sui Generis En la bombonera Donde tocaron nuevamente Blues del levante Después de 35 años Pero nada Fue el hit De lo que fue El Adiós Sui Generis Una canción Que solamente salió En este disco Y que la gente Se volvió loca Es un blues Bastante básico Es un blues Con una letra Bastante popular Por así decirlo Y que Nada Charly García Lo presentaba De esta manera Por favor Si se pueden sentar Mataría No tiene nada que ver Con nada Pero es así la cosa Ustedes saben Yo soy como una especie De Judas Iscariote Hola Hola Es un feliz Es un feliz Y que Information Sal arcade De esta manera Sin ti ¡Gracias! 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 Vamos a pasar a la tercera canción que aparece cronológicamente con aires de blues para composiciones de Charlie. También pudo haber salido en el Adiós Sui Generis, pero no salió en el Adiós Sui Generis, estoy hablando del Fantasma de Canterville, que es la canción que tocaron también el 5 de septiembre de 1975 pero que no no fue editada en estos dos álbumes en vivo que salieron al año siguiente de Sucedido el Adiós Sui Generis sino que tuvimos que esperar hasta 1995 para tenerlo en el Adiós Sui Generis Vol. 3 pero esa canción El Fantasma de Canterville salió en una edición de lo que fue Por Sui Gieco el único disco que editó bajo ese nombre Charlie junto a León Gieco, Raúl Porchetto, María Rosa Iorio Nito Mestre, obviamente en lo que formaron Porcio y Gieco y que es El Fantasma de Canterville como les dije recién, que es esta canción que Charlie le compuso directamente la compuso pensando en León Gieco como voz principal y en la que, como les decía en una primera tirada de aquellos discos salió en el vinilo, pero luego fue retirada y reemplazada por Antes de Gira otra canción de Charlie, otra hermosa canción de Charlie y que, claramente por la censura reinante en aquel 1976 cuando salió aquel disco donde ya la dictadura militar era un hecho y los censores eran impiadosos sobre todo con letras muy profundas, con letras muy incisivas como la del Fantasma de Canterville que es, como dice Charlie la presenta en aquel Adiós y Géneris la pálida, loco y es una canción que habla muchísimo del momento en el que estaba viviendo la sociedad argentina y que salió finalmente como les decía en algunas ediciones de Porcio y Gieco y que también la retoma para el Festival del Amor en 1977 que luego se convertiría en música del alma que ahí la comienza como un poco más progresiva la canción pero que finalmente después se convierte en un blues las tres versiones que grabó Charlie son geniales pero la más conocida obviamente es la de León Gieco que también fue el disco de 1977 el Fantasma de Canterville se llamó directamente con la letra un poco cambiada para que pase el filtro sensor en aquel momento pero que es claramente un blues finalmente este es el tercer blues de esta lista que estamos repasando hoy de los distintos bluesecitos que grabó Charlie García a lo largo de su vida entonces ahora vamos a escuchar un pedacito o vamos a escuchar completamente el Fantasma de Canterville que es este otro blues compuesto por Charlie García durante su carrera durante los primeros años de su carrera ya estamos en 1976-1977 y salía a la luz el Fantasma de Canterville un blues compuesto por Charlie García Música 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 Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas Pagué mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente Como el fantasma de Canterbury Me han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay si pudiera matarlos Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creyó en la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte Yo voy a amarte de verdad Mientras me quede aire Calor nunca te va a faltar Y jamás volveré a fijarme En la cara de los demás Esa careta idiota Que tira y tira para atrás He muerto muchas veces Actrizado en la ciudad Pero es mejor ser muerto Que el número que viene y va Y en mi tumba tengo discos Y cosas que no me hacen nada Después de muerta, nena Pues me vendrás a visitar Después de muerta, nena Pues me vendrás a visitar Siguiendo con esta playlist Se podría decir de los blues de Charlie O los Charlie's Blues Como yo bauticé la playlist que hice Para ir recopilando sus canciones Vamos a pasar a 1980 Que es el año que salió Este discazo de Cerú Girán Que se llamó Pepperina Y que acá incluye un blues Después de varios años En los que Charlie no tocaba ningún blues No grababa ningún blues Porque recordemos que pasó La máquina de hacer pájaros Con sus dos álbumes de música 100% progresiva Un sinfónico directamente El primer disco de Cerú Que tampoco incluía ningún blues Si incluía algún rock and roll Por ahí De la mano de Le Bon Después llegó obviamente La gracias de la capital Es música de otro planeta Prácticamente Y también bicicleta Con mucho de progresivo Y de rock sinfónico Y después llega Pepperina En donde está esta canción Que es la canción número 5 del álbum Que se llama Esperando Nacer Que es una canción Que compusieron junto a David Le Bon Charlie García y David Le Bon Lo que presumo No lo encontré Pero presumo que es La letra de Charlie Y música de David Le Bon Porque es un blues De la puta madre Un blues de aquellos Una guitarra bien presente Bien para Le Bon La voz también para David Le Bon Y que Charlie también Lo presenta en vivo En el disco que salió En el 2000 Que es el disco Yo no quiero volverme tan loco Que también lo tengo Que lo voy a buscar Para mostrárselo Que es el disco Que se grabó El 26 de diciembre De 1981 Este se grabó En el Teatro Coliseo Es para mí El mejor disco en vivo De todas las épocas De Charlie Serú Girán En el Teatro Coliseo 26 de diciembre De 1981 Y a mí siempre me gustó Como lo presenta Por ahí en YouTube A veces está cortado Si lo escuchan en YouTube No lo van a escuchar O tienen que tener el disco Creo que en Spotify También está cortado O tienen que tener el disco O escuchar el disco Que se haya subido completo En YouTube La presentación Y también muchas de las cosas Que dice Charlie Están cortadas En las distintas versiones Que se subieron En plataformas digitales Pero yo lo tengo Para mostrárselo Y se los voy a hacer Escuchar a la presentación De este Que es otro de los blues De Charlie García Que es Esperando Nacer Me encanta como lo presenta Y habla justamente De lo que es un blues Para Charlie García En forma irónica Como siempre Charlie presentando Esta canción Directamente desde el Teatro Coliseo 26 de diciembre De 1981 Serugirán En vivo Un blues Compuesto por Charlie García Y David Le Bon Esto es Esperando Nacer Disfrútenlo Vamos a tocar ahora Un blues Esa música antigua Vieja Que hacían los negros Viste Un asco Un asco Despertar Un asco Gracias por ver el video 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 Maradona Blues Diego's on my mind Diego Yo ya no existo sin pasado Yo ya perdí el auto Gracias por ver el video 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 Bueno, muy bien Les agradezco a todos Por llegar a este instante Este momento Del podcast Todo García Que es el final Nos vamos a despedir No sin antes Agradecerles a ustedes Por estar ahí Recordarle que pueden Suscribirse al canal de YouTube También pueden seguirnos En Spotify Pueden seguirnos En TikTok En Instagram Y en todas las otras redes sociales Busquen Todo García SNM Y les va a aparecer Les agradezco muchísimo el apoyo También Les agradezco A los amigos de Ander Fan Merch Que nos acompañan Semana tras semana Siendo nuestros partners También a Clatu Records Esta disquería Donde pueden conseguir Toda la música que quieran Así que les agradezco Muchísimo a ellos dos Y a todos los que Les gustaría sumarse Les voy a dejar el mail También abajo Para si quieren Algún tipo de De comunicación A nivel comercial Con este podcast También serán bienvenidos Serán bienvenidos a este tren Así que Les agradezco Nada más que eso Los saludo Hasta la próxima emisión Que será dentro de siete días seguramente Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre digo Aguante Charlie Nos vemos Vamos Correte Beethoven Que Borges no soy Correte Beethoven No, ya soy harto que me digan No me digan Que es el rhythm and blues Mamá me está bailando Mi papá está cantando los blues Esto es lo que hago cuando no estés tú Yo se me sube la fiebre No puedo más de amor Las cosas andan mal Pero van a andar peor Ya lo dijo la Biblia Siempre que llovió paró Correte Beethoven Correte Beethoven Correte Beethoven Correte Beethoven Correte Beethoven Correte Beethoven I have the rock and pneumonia I have gut feel the blues Woo Yeah, my heart get the rhythm And my soul get the rhythm and blues And I roll over Beethoven I'm rockin' it two by two You know you'll be as you like it I'm movin' over and I'll be as you like it Rollin' over and I'll turn them down Rollin' over, babe Roll over Beethoven I'm rockin' over and I'll record my rhythm and blues roll two by night Rollin' over, babe Well friends,マy Yeah new song, I hope you don't brush that with lured I'm rockin' over and I'll be as you like it Yeah. Good Universal